Recoge seis áreas, seis dimensiones del desarrollo democrático. Uno son las actitudes a la democracia, otra es la participación política, otra es la tolerancia y la igualdad política, otra la confianza social e institucional, otra es la corrupción y otra el clientelismo. Vamos con la primera, actitudes hacia la democracia. Es muy importante entender que tanto a nivel global como en toda la región latinoamericana, desde principios del siglo pasado las democracias muestran signos de debilitamiento en su apoyo desde la ciudadanía. Y es también muy importante entender que esto tiene consecuencias muy negativas, como la disminución de la participación ciudadana y la aparición de fuerzas políticas autoritarias de corte populista, debido principalmente a la dificultad que han tenido los estados latinoamericanos en garantizarle los derechos que se esperaban de la democracia a la ciudadanía. Esta debilidad pone en juego el sistema democrático y es un tema que debemos tomar con muchísima atención, porque en toda la región estamos viendo signos de este debilitamiento y eso pone en alto peligro los sistemas democráticos que tantas vidas costaron en toda la región y en República Dominicana. Por ello, en marcha las democracias en la región tomó mucho tiempo y debemos estar a la altura de las circunstancias. O sea, las democracias deben ser capaces de garantizar y de solucionar los problemas de la gente porque cuando no lo hacen, la gente deja de confiar en ellas. La primera pregunta que hacemos es, ¿cuál de las siguientes cosas? Es decir, ¿qué es la democracia para los dominicanos? Porque la democracia es un concepto muy amplio, ¿verdad? Entonces, le hemos preguntado a la gente, ¿qué crees que le faltaría a la democracia dominicana para ser mejor? Y lo que vemos es que la mayoría de la población, casi un 80% de la población, responde en dos respuestas. Una es el imperio de la ley, es decir, la gente identifica que no se aplica de manera igualitaria a la ley, a todos y todas, y la otra es la igualdad social, que refleja también problemas en la igualdad de acceso a derechos, y a capacidades de la población. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la ciudadanía es que la igualdad, sea política, sea ante la ley, o sea social o económica, es el centro de lo que ellos entienden que es la mayor debilidad del sistema democrático en el país. Y nos están haciendo un llamado de atención al respecto. ¿Qué factores han sido determinantes para responder una cosa u otra? Esto lo van a ver en todas las presentaciones. En el imperio de la ley son las personas adultas, los hombres y las personas que no tienen educación superior, las que más se posicionan en esta respuesta. Las que más se posicionan en la respuesta de igualdad social son las mujeres, las personas que tienen educación superior, y también las personas adultas. Esto, en el lado de imperio de la ley, se posicionan también personas que tienen poca confianza en el legislativo y en la policía, y en el de igualdad social, son aquellas que la economía familiar en el último año está igual o mejoró. Por lo tanto, vemos factores muy claros de qué hacen a la gente posicionarse o tener mayor probabilidad de responder una pregunta o la otra. Bueno. La anterior es aquí. El siguiente punto es el apoyo a la democracia como sistema político. Evalúa la adhesión de la población a los principios democráticos y a su compromiso con las reglas del juego democrático. Se le pregunta ¿qué tan preferible es para usted un sistema democrático u otro? Este es un indicador que suele ser estable en el tiempo. No tiene variaciones tan grandes de un año a otro porque no está tan afectado por la coyuntura, sino por la formación y el vínculo que tú generaste desde tu juventud vinculado a la democracia. La respuesta que obtenemos, o sea, este indicador se levanta en el latinobarómetro y muestra una caída en la serie de tiempo importante. Una caída que se ve tanto del apoyo a la democracia pero del aumento de los indiferentes y de aquellos que preferirían incluso un régimen autoritario si este le resuelve los problemas. Vemos cómo en el levantamiento que hemos hecho en la encuesta el 57% de la población, lo cual es positivo, 6 de cada 10 personas prefiere el régimen democrático a uno que no, pero es preocupante que el 32% se sitúe o en la indiferencia ante el sistema democrático u otro o en incluso la posibilidad de apoyar un sistema, un régimen autoritario si este le resuelve los problemas. ¿Qué factores son clave en la indiferencia democrática? ¿Qué es la que más ha crecido en los últimos años en el país? ¿Quiénes son más indiferentes? Bueno, la educación es clave. La falta de educación universitaria aumenta la probabilidad de indiferencia en 2.8 veces ante el sistema democrático. Otra es la edad. Las generaciones más jóvenes muestran mucha mayor apatía hacia el sistema democrático. No vivieron la dictadura de Trujillo, no vivieron los 12 años, no vivieron esa etapa y ya nacieron en la etapa democrática y por lo tanto, digamos que lo que ven son las carencias que ha tenido el sistema para garantizarle sus derechos. Otro tema muy importante es el apoyo al clientelismo y esto es un tema bien que nos llama la atención. Aquellas personas que creen que sus familiares o amigos cuando obtienen cargos públicos deben favorecerlos para obtener un puesto de trabajo, un contrato, también son más indiferentes hacia el sistema democrático. Es decir, entienden que hay otra vía para conseguir acceder a los derechos que no es la democracia. Por lo tanto, les da igual, buscan la otra vía. Y esto nos debe llamar la atención porque los altos indicadores de clientelismo que luego presentaremos que hay en el país le están atando los pies al propio sistema democrático y al propio liderazgo partidario para poder seguir empujando los cambios que necesita el país. Un tercer punto es la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Es decir, si la gente entiende que la democracia le está resolviendo los problemas o no. Este sí está afectado por factores coyunturales, tanto por el ciclo político como por el ciclo económico. Y hay muchos peligros cuando hay descontento con la democracia. Vemos cómo la serie, esta es la serie del latinobarómetro, vemos la línea azul es República Dominicana y la roja es el promedio regional. Si observan, en general, los y las dominicanos han solido estar más satisfechos con la democracia que los latinoamericanos. Vean que la insatisfacción es común en toda la región, no solo en República Dominicana. Pero ha habido, y esto es importante plantearlo, tres momentos en los que República Dominicana ha estado menos satisfecha que la región. Y lo vemos que se da en el año 2010, 2011 y 2018 bajó la satisfacción con la democracia en el país. Y vemos también cómo en el año 2020 se experimenta el mayor aumento de la serie en un año, aumentando 17 puntos porcentuales la satisfacción con la democracia. Vamos a ver cómo el año 2020 fue el año más atípico en toda la serie de indicadores y no solo atípico, sino atípico positivamente. La mayoría de los indicadores democráticos mejoraron en el año 2020. Debo decir que el levantamiento del año 2020 se hizo a finales de año. Creo que fue octubre, noviembre que se hizo el levantamiento del latinobarómetro. Es decir, fue después del cierre y fue después también de las movilizaciones y del cambio de gobierno. Creo que es importante entender un poco qué pasó y por qué ese año siempre es tan atípico, pero también que nos muestra que es posible mejorar, que no son tan estables los indicadores y que nos enseña que sí la participación ciudadana mejora la calidad democrática y tiene efectos. Entonces, en la serie que nosotros hemos levantado nos muestra que el 30% de los ciudadanos o ciudadanas se sienten algo o muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia, que el 64% se encuentra poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia y se aprecia también en el tiempo de los tres levantamientos que hemos hecho una radicalización, es decir, lo que aumenta es o los muy satisfechos o los muy insatisfechos y esto nos llama la atención sobre la inclusión que está generando el sistema democrático, es decir, si lo que aumentan son los extremos, están aumentando un bloque que se siente muy excluido o otro bloque que se siente muy incluido y se reduce los algo o poco y esto también es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué aumenta la democracia? La mejora de las finanzas personales, la confianza en el presidente y la simpatía con el partido gobernante y la confianza interpersonal generalizada y la participación en organizaciones de la comunidad. Como ven, son factores de coyuntura, es decir, la confianza en el partido de gobierno o en el presidente y la mejora del momento económico que vive cada persona afecta la satisfacción de la democracia. Un último tema que hemos levantado en actitudes de la democracia es la representación. ¿Para quién se gobierna? Se le pregunta a la gente. La desafección representativa se refiere cuando tus intereses sientes que no están siendo representados. Esto puede llevar a cuestionar la validez del sistema democrático. No. No funciona. Ahí. ¿Qué factores? No. La siguiente. La siguiente. Aquí. ¿Qué nos ha respondido la gente? Que el 67% de la población entiende que hay un gobierno de poderosos que gobiernan en su propio beneficio. Un 29% de la población entiende que el gobierno gobierna para el bien de todo el mundo. Este indicador es también importante tomarlo en cuenta porque si nos preguntamos por qué la gente está indiferente y por qué la gente puede incluso llegar a apoyar a un gobierno autoritario pues tal vez digamos o una vía de explicación puede ser esta si sienten sus intereses o no representados. Este indicador ha sido así históricamente es decir no es solo ahora que esto está pasando según el latino barómetro que lo levantó también en el 2008 y el 2011 alcanza el máximo de un 90% respondiendo que cree que el gobierno está gobernando solo para un grupo de poderosos. En el año 2020 cae 24 puntos porcentuales este indicador es decir hay un cambio sustancial en el año 2020 pero luego vuelve y repunta en el año 2023 aunque sigue estando por debajo de la media latinoamericana. ¿Qué hace que la gente responda a esto? La percepción de corrupción en el gobierno la falta de confianza la labor del ejecutivo y la percepción de que la economía no mejoró hace que la gente responda más alrededor de que no siente sus intereses representados. El siguiente bloque es de participación política exploramos tanto la participación partidaria como la participación política no partidaria porque entendemos que la política trasciende el proceso electoral. Entonces el primer punto es la militancia en partidos. Vemos que a diferencia de la tendencia global que muestra un declive en la participación partidaria República Dominicana no lo muestra todavía es muy fuerte la participación en los partidos. Alrededor de más de un 20% de la población dominicana es miembro de un partido político y esto es muy alto. Vemos también cómo se ha dado un aumento en nuestra serie es decir del abril del 2022 a abril del 2023 200 mil personas se afiliaron a partidos políticos. Aumentó. ¿Cuál es el perfil de las personas militantes en los partidos políticos? Es más común cuando mayor es la edad es más común en los hombres que en las mujeres es también y donde no hay no hay un aclaro patrón de comportamiento es a nivel educativo o a nivel de ingresos y esto también rompe todo la evidencia empírica que hay de otros países es decir en República en general la gente cuanto mayor nivel educativo mayor nivel de ingresos tiene más participa en la política partidaria en los otros países en República Dominicana no en República Dominicana es bastante igualitario si lo ven ahí a la derecha que tanto por quintiles como por nivel de educación si hay variaciones pero es bastante digamos estandarizado también levantamos la participación política no partidaria y vemos que esa participación a nivel global se ha ido dando un aumento de debilitamiento de los partidos pero aumento de la participación por otras vías por modalidades no convencionales de participación política y en República Dominicana vemos que no que todavía la participación partidaria es más fuerte en la mayoría de los casos que la participación política digamos fuera de los partidos a excepción de aquellos que participan en resolver problemas de la comunidad en organizaciones comunitarias es en el único espacio que un 26% de la gente plantea que participa también son más fuertes las modalidades convencionales como la organización comunitaria visitar las instituciones y contactar a políticos o apoyar con dinero el trabajo de un partido o candidato son menos comunes las vías no convencionales como denunciar en internet o denunciar en los medios de comunicación participar en protestas o marchas u otras formas de participación ¿quiénes participan más en actividades políticas no partidarias? bueno quienes participan menos más bien son las mujeres los jóvenes y aquellos con niveles educativos más bajos y lo contrario al revés otro dato importante es que está muy influenciada la participación política no partidaria por la partidaria ven que si una persona está afiliada a un partido o dice que tiene una simpatía directa por un partido u otro tiene más probabilidad de participar en las otras vías de participación así que ahí son como que funciona con vasos comunicantes otra dimensión es la tolerancia e igualdad política que se ha evaluado Hannah Arendt decía una cosa que la política está basada en el derecho en el hecho de la pluralidad de los hombres y de las mujeres seguramente habría dicho si lo hubiera escrito ahora pero hablaba y decía trata la política trata del estar juntos entre los diversos y esto es un valor democrático un principio democrático esencial entender que todas y todas tenemos iguales derechos aunque pensemos diferente por lo tanto por eso hemos preguntado por esto en la encuesta y planteamos que una democracia fuerte es aquella que protege el derecho de las minorías siempre y cuando ninguna opción limite el derecho de los otros y las otras entonces esto es esencial y nos muestra también que hay importantísimos retos en el país alrededor de los temas de tolerancia hemos preguntado por ejemplo por los prejuicios de género preguntamos a la hora de votar quien le inspira más confianza un hombre o una mujer miren como hay una preferencia por los hombres con un 54% por una mujer le inspira más confianza a un 31% de la ciudadanía pero en la respuesta adecuada digamos desde los principios democráticos sería ambos por igual es decir yo eso depende no de si es hombre o mujer sino de las capacidades que tenga o de lo que proponga verdad solo un 15% respondió esa pregunta y que actitudes igualitarias son las más comunes son más comunes entre hombres jóvenes y personas con estudios universitarios también hemos estudiado quienes apoyan más a hombres o a mujeres hemos hecho esta misma pregunta sobre el tema racial es decir a la hora de votar quien le inspira mayor confianza una persona blanca o negra aquí la respuesta es mucho más halagüeña un 58% de la gente contestó que ambos por igual como que se hizo la pregunta de por qué me pregunta esto si eso da igual ese es el 58% de la gente respondió ambos por igual pero todavía un 31% planteó que una persona blanca y un 11% casi planteó que una persona negra y ahí vemos que la mayor preferencia por ejemplo por los candidatos blancos o las candidatas blancas se ve en las personas sin estudios o que no superaron la primaria es decir el sistema educativo es esencial a la hora de impulsar los valores democráticos y de tolerancia también hemos preguntado por minorías hemos preguntado la aprobación o desaprobación que tiene la gente a que una persona de diferentes características pueda postularse a un cargo público estos son derechos constitucionales es decir toda persona en el país tiene derecho a postularse a un cargo público luego ya cada quien votará porque más represente sus intereses pero derecho a postularse lo tienen todas las personas siempre y cuando no vayan con ideas de recortar los derechos de otros es decir las tres preguntas que hemos hecho están vinculadas en las tres más del 50% de la población desaprobaba el derecho a postulación a un cargo público de cualquiera de los tres minorías representadas aquí como son una persona homosexual 52% de la población respondió que no debía tener derecho a postularse a un cargo público un dominicano de ascendencia haitiana dominicano de ascendencia haitiana un 59% desaprueba que pueda postularse a un cargo público y una persona que no cree en Dios un ateo un 80% de la población desaprueba que pueda postularse a un cargo público quienes son más tolerantes a las quienes son más tolerantes es decir deberíamos preguntarnos cómo podemos empujar un valor más tolerante es las y los jóvenes son más tolerantes las personas con mayor nivel educativo son más tolerantes y las personas con mayores ingresos también son más tolerantes de nuevo la educación y debo decir también la educación no sólo dentro del sistema educativo sino la que promueven los medios de comunicación es esencial a la hora de construir estos principios democráticos y este es un tema que debemos un desafío importante en el país hemos preguntado también sobre la confianza social e institucional que evidentemente son esenciales tanto la que se tiene en instituciones políticas como la que se tiene políticas y sociales como la que se tiene en el resto de la ciudadanía anterior la primera es la confianza interpersonal que tan confiables son la mayoría de las personas le hemos preguntado a la gente resulta que la mayoría de la gente entiende que son poco o nada confiables el 69% de la población en República Dominicana entiende que el resto de la ciudadanía es poco o nada confiable en contextos como en América Latina porque no solo ocurre aquí en toda la región ocurre esto como en República Dominicana esta reducción del no confiar en la gente en general si se ocurre a la vez que confiar en grupos específicos es decir yo confío en la gente de mi iglesia en la gente de mi partido en la gente de mi comunidad en mi familia pero yo no confío en cualquiera eso hace y tiene un vínculo muy directo a limitar la posibilidad del Estado de desarrollar políticas de garantía universal de derechos sino que también empuja el desarrollo de políticas públicas particularistas y porque la ciudadanía lo pide o sea también quiere que los suyos estén protegidos pero no se piensa en que todo el mundo debería estar protegido y esto es un problema también hemos preguntado por las diferentes instituciones públicas que tanta confianza se tiene en ellas el presidente es la institución que goza con mayor confianza con un 40% de la población expresando que tiene mucha o algo de confianza pero luego en contra prestación la policía nacional los funcionarios del gobierno el congreso y el senado y los partidos políticos apenas cuentan con la confianza de dos de cada diez ciudadanos hay una baja nivel de confianza en las instituciones políticas en el país y la confianza se gana cuando una institución cumple con sus funciones por lo tanto deberíamos evaluar cómo conseguir fortalecer la confianza en las instituciones cuando preguntamos por instituciones sociales la confianza también baja aunque es superior a las públicas y vemos cómo en general las instituciones sociales tienen mayor confianza sobre todo las organizaciones comunitarias y la iglesia católica y vemos que en el tiempo ha habido un aumento significativo de la confianza en las iglesias protestantes la iglesia católica las empresas y los medios de comunicación digital que habla también de un proceso digamos de cambio ya solo quedan dos puntos yo sé que está larga la presentación que la corrupción y clientelismo vamos con corrupción la corrupción bueno sabemos que ha sido uno de los detonantes en el país de los últimos años que ha producido mayor participación política ciudadana la corrupción es importante plantear que puede ser ejercida por diferentes actores e instituciones puede ser ejercida desde el estado puede ser ejercida desde las empresas y también puede ser ejercida en vínculo estado empresas eso es importante tomarlo muy en cuenta y es un obstáculo esencial para el desarrollo porque corrompe los valores y la confianza y limita también la capacidad del estado para proveer servicios limita los recursos públicos vemos esta es la serie de el barómetro de las Américas la LAPOP que preguntaba personas afirmando que la corrupción en su país aumentó respecto al año pasado en República Dominicana y en América Latina vemos que en el 2016 en el 2018 estábamos por encima de la región vemos que son indicadores muy altos en el país así como en la media regional y vemos como en el año 2020 se obtiene un mínimo en la serie con una caída de 25 puntos porcentuales en las personas que pensaban que la corrupción era mayor que el año anterior es decir son indicadores como les digo que pueden cambiar que cambian en el tiempo y que tienen caídas como esta de 25 puntos es decir y que cuando la ciudadanía participa y entiende que las autoridades están escuchando su reclamo que el sistema político responde a sus necesidades la confianza la satisfacción todo mejora en la serie que nosotros hemos levantado vemos que en abril desde 2022 un 39% de la población entendía que la corrupción era menor era mayor perdón el 39% pensaba que la corrupción era mayor que el año anterior en 2022 y como este indicador aumenta en el levantamiento de noviembre de 2022 y de abril de 2023 a niveles como casi del 60% de la población también esto son llamados de atención ¿qué tan extendida está la corrupción en otros sectores? vemos que hay una percepción de corrupción generalizada miren como hasta en la gente común más del 50% entiende que la gente común es corrupta mucho o algo es decir no hay confianza las instituciones donde mejor resultados obtienen son las iglesias donde si más de un 50% de la población confían en que no hay suficiente no hay corrupción esto debilita la acción colectiva y vemos que también hemos preguntado en la corrupción la tolerancia a la corrupción en la propia ciudadanía no solo en la que observan en las instituciones públicas sino que tan tolerante la ciudadanía a las prácticas corruptas y les hemos preguntado ¿se puede tolerar cierto grado de corrupción si se resuelven los problemas? vemos como de acuerdo hay un 48% de la población en desacuerdo un 49% de la población en contextos con altos niveles de desigualdad y pobreza la corrupción es vista por la ciudadanía como un fenómeno funcional que posibilita la movilidad social y esto es un círculo vicioso ¿no? es un círculo vicioso pero un círculo vicioso que también puede ser virtuoso porque lo hemos visto en el año 2020 por lo tanto es importante ver que esto puede cambiar que es posible modificarlo la educación es clave quienes cursan estudios universitarios son significativamente menos permisivos con la corrupción y el último punto ya el clientelismo no por ello menos importante que como bien sabemos es una práctica política que se basa en intercambios de favores entre líderes políticos y la ciudadanía donde aquellos que tienen que tienen el poder ofrecen acceso a empleos servicios públicos o bienes de manera discrecional a cambio del apoyo político y electoral esto afecta mucho el desarrollo en cuatro líneas podríamos decir para resumirlo dos de corte político y dos de corte socioeconómico en el ámbito político el clientelismo convierte a la ciudadanía en clientela y por lo tanto en una ciudadanía que no exige derechos ¿no? y por lo tanto eso limita la calidad democrática por otro lado el clientelismo también hace que el voto no exprese realmente los valores y prioridades de la ciudadanía sino que esté vinculado a una inscripción política y por lo tanto no hay debate programático no depende tanto el programa de los partidos a la hora de votar sino si yo creo que me van a poder ayudar a acceder a derechos pero acceder como si fueran favores ¿no? y por lo tanto eso también hace que sea difícil identificar en el voto posiciones ideológicas o valores específicos porque no están vinculados al debate programático en muchos casos no digo en toda la población por supuesto otro tema importante del clientelismo es que hace que tenga mayor retrito político políticas de resultado inmediato que políticas que aborden las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad o que estén enfocadas a garantizar derechos universales tiene mayor rédito político aquellas que benefician a sectores específicos o grupos específicos y no tanto las de corte universal esto es un problema para enfrentar la pobreza y la desigualdad y otro tema es que además también hace que se elija a los funcionarios públicos por ascripción política y no por sus capacidades y esto limita la calidad de los servicios públicos que prestamos desde las instituciones públicas hay 19 países que evalúa VDEM en un índice de clientelismo en la región la línea marrón la gorda es República Dominicana llevamos casi una década liderando el índice de clientelismo de los 19 países evaluados en América Latina vean que solo hay una caída en la serie que también está en el año 2020 2021 que luego aumenta de nuevo en el levantamiento de 2023 en el cual somos el segundo de la región ya en el año 2023 perdón hemos hay un círculo vicioso entre la acción de los partidos y del liderazgo político y la posición de la ciudadanía cuando hemos preguntado por el que si usted estaría de acuerdo en que alguien que obtiene un cargo público le ayude a conseguir un empleo o un contrato un 66% de la ciudadanía estuvo de acuerdo cuando hemos preguntado si el reparto de empleos y contrataciones públicas o sea que si tú trabajaste en la campaña la pregunta es así si usted trabajó en la campaña esperaría que obtener un puesto o un contrato público un 80% de la ciudadanía contestó afirmativamente que estaba de acuerdo cuando hemos preguntado si usted se sentiría obligado a votar por un candidato que le brinda ayuda económica o hace un favor importante un 48% de la población estuvo de acuerdo esto nos muerta un importante desafío en el país y esto está muy centrado entre más centrado en la población de estatus socioeconómico bajo es más fuerte el apoyo a este tipo de prácticas pero también está muy presente en el 20% más rico de la población miren como en la pregunta del centro sobre si usted trabajó en la campaña el 69% del 20% más rico del país está de acuerdo entiende que si trabajó en la campaña debe tener acceso prioritario a un puesto o un contrato del estado esto afecta fuertemente la calidad democrática pero como hemos mostrado puede cambiar y ya cierro de verdad los resultados muestran que hay importantes áreas de mejora en el fortalecimiento de la calidad democrática y por lo tanto el desarrollo que deben estar en el centro de los planes de gobierno no pueden ser como una cosa que se evalúa aparte todos los planes de gobierno deberían prestar atención a estos indicadores y trabajar para reducirlos pero desde desde un centro de atención a la primera infancia hasta es decir todo debe tomar en cuenta este tipo de indicadores a la hora de poner en marcha las políticas otro tema es que desde el ministerio de economía queremos que se monitoreen estos indicadores y lo vamos a hacer de manera anual y que estos sirvan para impulsar políticas prácticas y principios que ayuden a fortalecer la democracia y monitorear su evolución la cultura política puede y debe cambiar para asegurar mayor democracia desarrollo e igualdad y los resultados levantamos puestan que es posible que si bien se amerita tiempo para modificar esto es posible hacerlo siempre gracias a la participación ciudadana y a la decisión política del liderazgo político del país la encuesta de cultura democrática es una muestra de la importancia que se le da en este gobierno a mejorar la cultura democrática y de los importantes retos que aún enfrentamos el liderazgo político y gubernamental es esencial para impulsar estos cambios y el camino de una transformación a largo plazo muchísimas gracias aquí lo veo estamos dándole las gracias a Rosa Cañete directora de análisis de pobreza desigualdad y cultura democrática de nuestro ministerio por presentar a través de la multimedia y también su relatoría este trabajo maravilloso que hoy ponemos a consideración de todos ustedes el lanzamiento de la encuesta de cultura democrática en la república dominicana bien ahora conforme a lo que tenemos establecido en el programa vamos a entrar en esta segunda parte del panel de expertos y expertas recuerden que el código que pusimos en la primera parte vamos a repetirlo una vez más lo vamos a utilizar en esta sección luego terminemos ustedes tendrán la oportunidad de hacer sus cuestionamientos en este código que podrán escanear en este instante mientras eso sucede vamos a presentar a todos nuestros invitados los panelistas y de igual manera también a la moderadora de este panel vamos a compartir algunos detalles de nuestros invitados para que conozcan un poco la expertise de los mismos nuestra primera invitada es periodista docente escritora actualmente es editora digital del periódico hoy comentarista de opinión del programa uno más uno en el canal dos del grupo de medios telemicro del grupo de medios de corripio del grupo de comunicaciones corripio es docente de periodismo de la universidad o y m también es docente en el itla y también en el idp autora del libro la república pendiente por su trabajo en los medios ha sido galardonada de manera nacional e internacional por sus trabajos en los medios de comunicación recibimos a la moderadora de este panel la periodista y la escritora Millicent Uribe bienvenida mientras ella se incorpora al stage quiero también presentar a sus invitados nuestra invitada es profesora emérita de psicología en Temple University de Filadelfia donde también fue directora del centro de estudios latinoamericanos y del departamento de sociología analista política en los medios de comunicación dominicanos y columnista en el periódico hoy y acento digital con más de mil artículos publicados en los últimos 20 años de carrera autora de los libros autoritarismo y democracia en la república dominicana y democracia epiléptica de la sociedad del click y más de 50 artículos publicados en libros y revistas académicas en Estados Unidos América Latina y Europa es coautora de los informes de cultura de política para la república dominicana del barómetro de las américas el año 2016 y 2019 recibió la medalla al mérito a la mujer dominicana en el año 2008 y el premio corripio como articulista de opinión en el año 2014 estamos ante una gran autoridad miembro de la academia de ciencias de la república dominicana recibimos a la socióloga y politóloga la doctora Rosario Espinal bienvenida nuestro próximo invitado es politólogo consultora investigador máster en teoría política de la universidad de Complutense de Madrid licenciado en ciencias políticas por la universidad interamericana de Puerto Rico y el instituto tecnológico de Monterrey en México ha sido asesor de gobiernos y campañas electorales en varios países de América Latina fue coordinador académico de la escuela diplomática del gobierno de Puerto Rico y director de relaciones internacionales de la universidad de la de Puerto Rico y director de relaciones internacionales de la universidad nacional de educación de Ecuador tiene publicaciones especializadas en el campo de la teoría política sus áreas de especialidad académica son la historia de la democracia en el análisis de fenómenos populistas y del neoliberalismo ha sido conferencista en universidades organizaciones políticas de Argentina México Perú Ecuador Puerto Rico Guatemala y la República Dominicana por favor que pase con nosotros el politólogo Elvin Calcaño Ortiz bienvenido nuestro último invitado como expositor en esta triada es un periodista y diplomático dominicano con más de 50 años de ejercicio profesional director del desaparecido vespertino Última Hora fue fundador de la revista Rumbo y del periódico Diario Libre cuya persistencia y precedencia está vinculada con el tema del periódico Hoy en Día de la revista de la revista de la revista